Bélin comenzó su carrera alrededor del año 2005, perfeccionando su técnica realista con spray. Desde Linares hasta diferentes puntos del mundo, Bélin internacionalizó su estilo, convirtiéndose en un referente en todo el mundo. En febrero de 2016, por primera vez, experimenta rompiendo la estructura de sus figuras con un muro detrás del Museo de Picasso en Málaga. Finalmente, utilizó el rostro de su hija mayor, Natalia, para interpretar con su estilo realista y urbano una obra cubista de Picasso, María Teresa, con sombrero rojo, de 1937. Mediante este proceso tan experimental y casi fortuito, se empezó a gestar una línea de creación novedosa que más tarde se conocería como post-neocubismo. Se trata de una tercera fase de la evolución esencial de la primera vanguardia que conocemos como cubismo. Nacida en la primera década del siglo XX, de la mano de reconocidos artistas como Pablo Picasso o George Brack, a su desarrollo colaboraron otros importantes nombres como Robert y Sonia Delaunay, Juan Gris, María Blanchard, entre otros. El post-neocubismo también introdujo una nueva nota a la partitura cubista. El realismo y el arte urbano, el resultado es un nuevo estilo totalmente creativo, original y único, que bebe de los grandes maestros del pasado, como Picasso y Miró, y los nuevos referentes del graffiti del siglo, como Daim, Roís, Wav 123 o Cés, entre otros. Filtrado por la nueva cultura del graffiti del siglo XXI.